En abril se ha reducido el desempleo en 223 personas. Es el mejor dato que se produce desde el año 2008, en los últimos 10 años, en cuanto a generación de empleo en nuestro municipio. El total de desempleados actualmente es de 4.851 lorquinos, el dato más bajo desde el año 2008. Esto implica, evidentemente, que hay que seguir trabajando, porque lo he dicho en muchísimas ocasiones, mientras haya un solo lorquino. Que quiera trabajar y no encuentre empleo, tendremos que seguir luchando. Concretamente, en el sector servicios, es el que más movimiento genera, 166 empleos, agricultura 28, industria 21 y 9 que han encontrado el primer empleo. El interanual entre 2017 y 2018, el dato interanual es de 168 personas que han encontrado empleo.